La situación del transporte es una situación difícil, diríamos, en lo económico. Hay dos formas de darle ingresos a las empresas, diríamos, una a través de la tarifa y otra de las compensaciones tarifarias o subsidios. Nosotros ahora nos toca analizar o ver qué subsidio o compensación viene del Estado Nacional. Estamos trabajando con la provincia para ver el estado de ese subsidio. Están armando toda la estructura jurídica para poder que lleguen esos fondos a la provincia y en base a eso determinar qué le corresponde a cada modalidad de servicio. Y una vez que tengamos eso, vamos a poder determinar si es suficiente o no en el contexto de paralización de la tarifa y tomar las medidas si fuera menester. Lo que sí, estamos trabajando con la provincia respecto de la parte que aporta el Estado provincial de ayuda económica a las empresas y esperamos que a la resulta de todo las empresas puedan trabajar con esta paralización de la tarifa de manera tranquila y teniendo obviamente ingresos. Hoy está, las empresas necesitan poder tener un ingreso mayor porque se ha disparado todo con respecto del dólar, todos los insumos nuestros del transporte son en dólares y el combustible se incrementa y hoy por hoy necesitan sí o sí un oxígeno como las compensaciones tarifarias. ¿Las empresas están con reducción de personal, reducción de servicios? Ya se hizo toda la reducción posible. Ahora el personal que se tiene, los servicios que se tienen son los que debe tener la empresa para poder mantener su estructura, pero eso también es producto de un informe y que se está teniendo en cuenta. Esperamos que el trabajo conjunto que estamos haciendo tenga un final feliz para todas las empresas.